Hace tiempo que no sé de ti Me dijeron que cruzaste el mar En busca de algún país Que te ayudara a olvidar Yo aún sigo en el mismo lugar No quisiera marcharme de aquí Dudo poder encontrar Tierra en que sea más feliz Si regresas, vuelve a por mí Ven a curarme esta herida ¿De qué me sirve la vida? Si yo la vivo por ti Volverás, volverás Cuando se vaya la tarde El sol que en mi pecho arde Para cunarse en el mar Buenos Aires me dio una canción Un tango de fuego en la piel México un corazón Guitarras y noches de llen Es la Habana mi amor sin cuartel Es donde soñé escapar Soy barco sin timones Sin dirección ni hogar Y te siento cerca de mí Si en otros ojos encuentro Ese preciso momento De luz que un día hay en ti Volverás, volverás Volverás, volverás Cuando se vaya la tarde El sol que en mi pecho arde Para cunarse en el mar Volverás, volverás Volverás, volverás El sol que en mi pecho arde Para cunarse en el mar El sol que en mi pecho arde